...de Rosel, pero igual los goles se celebran y son amores, pero sí. Sí, prácticamente un primer tiempo donde no hubo un disparo directo al gol, lo dicen las estadísticas, pero sí hubo intención de los equipos de querer llegar principalmente al Deportivo Municipal, que en todo momento fue el que insistía en llegar al arco de comerciantes. En esta oportunidad el escano que desborda por derecha al centro y Velasco que de cabeza la pelota sale desviada. Ese es el segundo tiempo donde mejora el partido. Hay mayores ocasiones de gol, vamos a ver una jugada de Ismodez, que Rosales ataja, luego tenemos disparos de Ardiles, ambos equipos llegaban al arco con bastante peligro, pero el partido estaba cerrado. Hubo esta jugada, estamos viendo que muy bien salió a Rosales a conjurar el peligro y luego conversando, se unió, que también no se quedaba. Esta es una que dispara de izquierda a Goizueta, pero la pelota completamente desviada y seguía ambos equipos buscando llegar al arco rival. Este es otro disparo de Goizueta nuevamente. Erick Delgado muy atento. Y luego vamos a ver una jugada donde hubo una falla. Este es el disparo de Lescano, de media distancia, que el partido Rosales no tenía ya nada que hacer. El partido cerrado, pero con ambos equipos que insistían. Y acá viene esta jugada que Rosales trata de darle al chartero, que era corta, y Moreno, que había empezado por Velasco, muy atento, roba ese balón, que anota el gol del triunfo. La verdad que el partido pedió un gol. No sabíamos de quién porque ambos equipos atacaban en corte. Yo creo que iba a ser mezquino el resultado, con sobre todo, hay algo que tú dices muy cierto. El partido, dentro de sus cosas, mejor en el segundo tiempo. Y este es increíble. Creo que sí, tiene un poquito de tranquilidad a Lescano y le termina dándole la pelota a Sergio Moreno.